Bienvenido a esta guía del Dead Ring, donde te voy a explicar cómo vencer el juego y sacar el platino fácilmente. En este episodio te contaré los pasos que tienes que realizar para comenzar el juego con buen pie. ¿Qué clase y regalo elegir? ¿Qué armas y armaduras son poderosas? ¿Cómo mejorarlas? ¿Cuáles son los mejores objetos y las mejores estrategias que he descubierto tras cientos de horas invertidas en el juego? Veremos paso a paso cómo jugar las zonas de Necrolimbo y la península del llanto, descubriendo los trucos y secretos más importantes y venciendo a los jefes más poderosos de la zona. ¡Comenzamos! ¡Comienza la aventura! Y me voy a cargar a Power Sanguinus nivel 47, pobrecito. Y ahora tenemos la primera elección importante. ¿Qué clase elegimos? Hay varias opciones. Yo voy a elegir al vagante porque voy a ir con una build de fuerza, de armas pesadas, pero también hay opciones súper buenas que os recomiendo, como por ejemplo el astrólogo, si vais a jugar como magos o el samurái, que es la mejor clase del juego, sobre todo si vais con armas a destreza. Yo en mi caso voy a coger la vagante porque mis planes es hacer un guerrero de daño masivo y porque esta clase tiene muy buena armadura, muy buenas armas, buen escudo, así que elijo esta clase tipo A. Nombre mamonzón, tipo de cuerpo A edad joven, esto da igual, simplemente es estética y como recuerdo tenemos también varias opciones. Este medallón nos da más vida, esto nos da más runas, esto no merece la pena, la semilla dorada nos da más curaciones, pero hay muchas curaciones en el juego. Yo voy a elegir las cenizas de Diablillo con mi judo, que es una invocación que me gusta. Tampoco os preocupéis si habéis elegido otra cosa porque no es grave. Estupendo amigos, después de la intro salimos aquí, si os fijáis ya rodó lento, entonces ya nos tenemos que quitar algo de equipación hasta que veamos que nos pone en las estadísticas carga media. Acabo de coger un dedo marchito de Siluz que sirve para escribir mensajes a otros mundos, esto es para jugar online, yo no lo voy a usar para nada. Mi caballero pues tiene esta espada, estas espadas son útiles, sobre todo para matar enemigos débiles y luego tiene también la alabarda, que la usé yo en mi primera partida, que bueno tiene un set de movimientos interesante para matar a los enemigos a distancia y que podéis usar. Estupendo amigos, ahora nos tocaría luchar contra el primer boss, he dicho nos tocaría porque es un enemigo muy duro, se le puede matar si le matamos nos da un objeto especial, pero no merece la pena aprenderse su set de movimientos y aparte cuando nos mata pues tendríamos que volver a empezar una partida para para volver a enfrentarnos a él. Y otra curiosidad es que podemos enfrentarnos contra este enemigo que nos ha matado más tarde en la zona de Liurnio, hay un teletransporte y podemos volver a darle caña y recuperar los objetos que no hemos conseguido ahora. Aquí ya nos dan los viales de lágrimas, carmesí y ceruleas que son los frascos de curación y por aquí, si os tiráis por aquí, tenéis el tutorial. Si es nuestra primera partida tiraros porque merece mucho la pena que os enseñe las distintas estrategias del juego. Hay muchas estrategias que yo no voy a usar como lo de ir a sigilo, cubrirme y contraatacar con escudo. Este juego tiene muchísimas formas de jugar y ojo, muchas son válidas, pero bueno, yo os voy a enseñar una que os va a servir para pasaros el juego súper fácil. Estos son los puntos de guardado, a medida que los vayamos desbloqueando podemos teletransportarnos entre ellos y aquí vemos una mazmorra, pero para acceder necesitamos usar una llave de espada pétrea, que no la tenemos. Estos muros de niebla se quitan con llaves de espada pétrea. Aquí tenemos más elementos, rebanadora E2 y dedo doblado sin luz, que son objetos para jugar en modo cooperativo, que yo no voy a jugar en modo cooperativo porque no tengo pagado el online, así que bueno, si queréis jugar en modo cooperativo pues tendréis que usar esos objetos. Qué guapo soy, espectacular, necrolimbo, impresionante sin duda. Descansamos aquí en esta gracia y podemos hablar con este señorito que nos va a decir detallitos de la historia, así que hablad con él. Tiene también una misión, es un ser un poco siniestro, si os fijáis tiene como las vestimentas manchadas de sangre, pero bueno aquí vais a encontrar todo tipo de materiales de farmeo por el mapa. Yo no voy a craftear muchos objetos, pero bueno, os diré cuáles son útiles y ahora vamos a seguir por aquí todo recto a esta iglesia que vemos al fondo. Este primer enemigo que nos ponen es un toca pelotas, todavía no tenemos nivel para matarle, se le puede matar pero os costaría un sinfín de intentos, así que lo suyo es pasar de él. Más adelante le mataremos sin ningún problema y aquí tenemos una runa dorada que podemos consumir y que nos va a venir genial. Iglesia de L, esta iglesia es bastante importante, aquí podríamos descansar, aquí tenemos un yunque donde podemos mejorar nuestras armas en la piedra de forja, pero para ello necesitamos más piedras de forja. Este mercader es muy interesante porque ya nos vende objetos útiles, a este mercader habría que comprarle cuando tengamos dinero que ahora no tengo, por ejemplo los tarros agrietados que sirven para crear objetos, el kit de creación que sirve para crear objetos y tiene cosas útiles como la antorcha y una armadura y más cositas. Estamos aquí y ahora voy a seguir este camino hasta este punto y para ello sigo todo este camino. Podéis matar a los enemigos que queráis, os recomiendo que si es vuestra primera partida los vayáis matando, yo voy a pasar un poco de ellos pero viene bien matarlos para que os vayáis acostumbrando a ver el set de movimientos de vuestras armas y las distintas estrategias. Este que está aquí de espaldas pues está pidiendo a gritos que le pilléis por detrás. Es un tutorial y estos kukri pues sirve para ser lanzados a distancia. Un tema muy interesante son estas estatuas, estatuas de marika, que ahora si me matan pues me daría la opción de volver aquí, así que son muy útiles. Esta zona ya está llena de enemigos pero tiene cosas interesantes. Vamos a hacer una pequeña incursión en la misma, si os cuesta mucho lo que recomiendo es que paséis de los enemigos, fijaros este que cerdo es. Contra enemigos así pues podemos darles ataques seguidos, ataques en salto o cubriros con el escudo para luego golpearles cuando queden un poco incompetentes. Entonces esto está lleno de enemigos, si os cuesta mucho podéis ir corriendo y pasar de ellos. Pero bueno, con la alabarda esta está chupada. Es que es un buen arma para comenzar. Pero veis, hay más enemigos que la guerra. Por ejemplo, que os cuesta mucho. Yo a donde venía es aquí, pues os metéis aquí y la verdad es que la inteligencia artificial de los enemigos pues es limitada y no os van a perseguir. Basta que lo diga para que me persigan todos. Y yo venía a este cofre que ya tiene objetos útiles porque tiene una ceniza que no vamos a usar y un cuchillo de afilar que sirve para aplicar cenizas a nuestras armas. Esto lo veremos más adelante así que no os preocupéis. Veis como los enemigos se han olvidado de nosotros. Vale, aquí en ese obelisco, bueno, los que tengan trompeta, esos llaman... no toquen la trompeta, no sé si le ha dado tiempo a tocarla. Si han tocado la trompeta vienen todos los enemigos contra nosotros y entonces lo mejor es que corramos. Por ejemplo, a ese punto de guardado. Entonces una vez que tenemos esto, descansamos y los enemigos vuelven otra vez a su lugar. Vale, muy importante. Ahora que hemos descansado aquí nos va a aparecer un NPC super interesante. Yo voy a omitir la cinemática para ir un poquito más rápido porque hay tanto que explicar que bueno. Y esta señorita es nuestra doncella, es la que nos va a guiar en toda la aventura. Nos va a permitir subir de nivel en los puntos de guardado. Decimos que aceptar, nos va a dar un caballo. A partir de este momento nos vamos a poder montar en un caballo y ser súper ágiles con ese silbato de corcel espectral. Vale, lo que voy a hacer yo, lo que suelo hacer es aquí en equipamiento rápido. Me pongo el silbato de corcel espectral y a partir de este momento ya me puedo mover muy rápido. Vale, entonces ahora estamos de noche. Hay ciclos de noche y de día y voy a coger un arma que me viene muy bien para comenzar en mi aventura. Podría ser más sigiloso y pillarle por la espalda, pero la verdad es que no es mi estilo. Y con nuestra vid también podemos intercambiar golpes porque somos bastante tanques. Vale, no me complico nada la vida. Y aquí tenemos un objeto muy interesante para nuestra vid que es el espadón de juramentado. Si os fijáis aparece en rojo el tema de la fuerza porque no tenemos 16 de fuerza para aportar el arma, pero si la llevamos a dos manos podríamos hacerlo. Entre tanta tontería se me ha olvidado coger una cosa que es muy importante y es coger de aquí, por ejemplo este es el que llama la alarma, os lo cargáis antes que llame la alarma y aquí tenemos el mapa de necrolimbo. Estos mapas nos dan visión de todo el mapa, de toda la zona, entonces son súper útiles. Aquí veis, pues ya vemos el camino que hemos hecho. Hemos hecho este camino y ahora lo que vamos a hacer es volver a la iglesia dele porque hay un NPC súper importante en toda nuestra aventura y que nos va a dar un objeto muy útil. Aquí tenemos a la bruja reina que más tarde nos dirá su identidad y nos da la campana invocadora de espíritus y las cenizas de lobo solitario que son unas cenizas de invocación súper súper útiles. Elden Ring está pensado para que invoquemos, los combates se nos van a hacer mucho más asequibles si invocamos aliados en las batallas. Otro aspecto muy importante del juego es subir las armas de nivel. Para subir las armas de nivel os voy a decir varios métodos, pero uno es coger los materiales que hay en las minas. Las minas se señalan de esta manera en el mapa, os recomiendo que cuando queráis ir a un sitio lo marquéis en el mapa con los marcadores y aquí siempre vas a encontrar materiales de mejora. También hay más formas de conseguir estos materiales de mejora y comprarlos. El tema es que hay que conseguir estos materiales de mejora y luego ir donde los herreros para mejorar nuestras armas. Como he marcado el punto en el mapa veréis arriba que también me indican esa especie de brújula como tengo que cabalgar. Esto es muy importante que os acostumbréis a explorar así el mapa porque de esta manera lo haréis de forma chupada. Me voy a dirigir a la mina para explicaros cómo es una mina, pero en general todas las minas son diferentes pero todas son parecidas en el fondo. Estupendo, pues me he venido aquí a la mina indicada en el mapa. Vamos a explorar la mina de Necrolimbo porque así os voy a explicar un poco cómo funcionan estos sitios. Aquí estoy. Los mineros en general son duros contra armas de corte pero son bastante blandos contra lo que son las armas que golpean duro o garrotes. Aquí esto es lo que veníamos a buscar cuando veáis minerales de tipo amarillo estos minerales sirven para mejorar las armas en modo normal como esta piedra de forja 1. Y luego hay otros minerales que veréis que son blancos y eso sirven para mejorar las armas en modo especial que también lo veremos en esta guía porque lo cierto es que es mucho más fácil mejorar un arma especial que un arma en modo normal. A todo esto matando a estos enemigos que tienen como saquitos de piedras también conseguimos piedras de forja como podéis ver. Aquí estoy usando el ataque cargado que también es otra estrategia para atontarles y meterles caña. Entonces habría que explorar esta mina. ¿Podéis matar a los enemigos o no? ¡Wow! Me estoy llenando de piedras de forja. El tema es que tenéis que recolectar los materiales amarillos que veáis y de esa forma vais a conseguir poder mejorar las armas. Yo ya tengo 5 piedras de forja y en total necesito 12 para poder subir el arma más 3. El máximo de las armas normales sería más 25. Al final de esta mina también conseguimos un hombra piedra de forja y estos son los materiales que os decía. Fijaros estoy justo frente a la puerta que nos lleva al jefe y ya tendría 9 piedras de forja 1 y una hombra piedra de forja 1. Las armas especiales solamente se pueden subir a mal 10. Voy a matar a este enemigo simplemente para que lo veáis ya que estoy, pero no haría falta matarle. Ahora nos sale un iconito ahí que nos dice que podemos invocar. Invocamos a gente para que nos ayude. Estos enemigos... ¡Ue, toro! Le damos ataques cargados. ¡Uh, qué rápido lo ha tontado, amigos! Entonces se queda aquí como atontado y le podemos hacer aquí un ataque crítico. ¡Y ataque cargado a las piernas, amigos! ¡Wow! No ha durado nada, no ha durado nada. Era muy fácil. Y nos da el medallón de rugido, que es un talismán que mejora los rugidos y los ataques de aliento que no vamos a usar en la aventura. Estos talismanes nos los equiparíamos, los que nos vengan útiles, porque nos van a mejorar muchísimo a nuestro personaje. Y cogemos esto y nos vamos a la entrada de la mina. Salimos al exterior de la mina, porque si no, no nos vamos a poder teletransportar y volvemos aquí, a la iglesia de L, donde estaba el comerciante Kale. Y me vengo aquí al yunque y voy a mejorar el espadón de juramentado para hacer más daño, básicamente. Me sobran 1400 runas, entonces vamos a comprarle a este señorito. Por ejemplo, el kit de creación que es muy útil, estos tres tarros y la antorcha. Ahora voy a hacer esto, me voy a venir aquí y voy a este punto y luego voy a recorrer la costa hasta aquí más o menos. Me he venido aquí a este borde y os voy a enseñar un pequeño truquillo. Y es que cuando veáis estas columnas de aire, si saltáis a ellas, bueno, veis como no vais a morir, porque bajo su efecto, pues no os quitan vida. Y también nos permiten pegar supersaltos, ¿vale? Una curiosidad del juego. Uy, pero si caigo al agua muero. ¡Oh, zoquete! Fijaros dónde me ha quedado la marca de la muerte. No la puedo recuperar, bueno, no tenía casi al más. El tema es que veníamos a por este objeto, que es pata de ave macerada en oro. Uy, encerrona. Estas patas de ave macerada en oro son objetos muy valiosos porque nos permiten conseguir un montón de runas. Creo que es un 30% más de runas durante unos tres minutos. Entonces esto es muy útil. Bueno, aquí tendríamos otro mercader. ¿Y por qué es muy útil? Porque si matamos un enemigo muy poderoso y antes nos tomamos esa pata, pues nos vendrá genial y conseguiremos farmear muchísimas runas de golpe. Y vais a ver cómo la uso yo aquí para matar a un dragón gigante, que es un enemigo muy bueno para matar, muy fácil de vencer y que va a hacer que nos forremos. ¿Veis esa isla que hay al fondo que en principio no es accesible? Pues si se puede acceder a través de esta cueva. Os la voy a mostrar, no me dejan mostrarla porque cuando hay enemigos cercanos te dejan sacar el mapa, que es la cueva del litoral. Por cierto, no veo un pimiento y para ello me va a venir bien usar una antorcha, amigos. Y esta es la cueva del litoral a donde hemos venido y la voy a explorar como curiosidad. No es importante venir aquí, pero bueno, quiero mostrarosla. Llegamos aquí a una zona donde hay un montón de enemigos y entonces los suyos que invoquemos. Ojo que los enemigos son muy agresivos. Ahí me han interrumpido los mamonsones. Los ataques en salto son muy útiles para atontar. Porque ya veis que le hemos hecho crítico a este enemigo ya. Bueno, aquí sale el hermano gemelo del que nos hemos cargado antes. Los ataques cargados atontan muchísimo, así como los ataques en salto. Con nuestra vid nos interesa hacer estos ataques cargados. Por cierto, si esto se os atasca, puede ser que esto se os atasque porque... pues no vengáis aquí, que todavía no es necesario. Os voy a enseñar cómo chetaros muchísimo más. No os atasquéis aquí, por favor. Vale, entonces continuamos por aquí el camino, en vez de coger la salida de la cueva, porque os quiero mostrar algo. Y la curiosidad es que al salir de la cueva hemos llegado a esta zona, que es bastante ingenioso, sobre todo la primera vez que juegas el juego, porque hemos llegado aquí, a esta isla. Es bastante interesante esto, ya que hay un punto de guardado y también una iglesia de dragón o iglesia dragontina, no sé cómo se llaman. El tema es que estas iglesias lo que tienen es que sirven para mejorar nuestros encantamientos de dragón. Iglesia de la comunión dragontina. Entonces veis este altar y si tenéis un corazón de dragón, pues podéis comprar estas cositas, ¿vale? Nosotros no vamos a comprar estos encantamientos en nuestra partida, salvo los que sean necesarios para sacar el platino. Volvemos aquí a la parte delantera de la puerta y ahora vamos a cabalgar aquí, todo recto. Y fijaros ahí arriba, puerta tormentosa. Ese enemigo, vamos a estar ahí atentos. Aquí tiene lugar una batalla muy descompensada, así que lo suyo es pasar de todo. A ver, se les puede matar al troll y a sus amigos, pero lo mejor es pasar de todo. Continuamos el camino y cuando veáis un arbolito de este tipo, os paráis y cogéis la semilla dorada que tiene, porque esa semilla dorada no sirve para mejorar nuestros frascos de curación o nuestros viales, ¿vale? Entonces esto es muy útil. Entonces vamos a llegar aquí, a este punto de guardado y acto seguido vamos a mejorar nuestro vial para que no se nos olvide. Añadimos recarga al vial y ya tenemos un vial más, ¿vale? También tengo 1200 runas que podría usarlas para subir de nivel. Como vamos a hacer una build de fuerza, pues voy a subir por el momento la fuerza, que en eso no me voy a equivocar. Fuerza y vitalidad siempre nos va a venir bien subir. Por aquí ese objeto que está encima de estas escaleras, pero bueno, de estos tablones, es la llave de espada pétrea, que sirve para abrir las puertas con niebla y que lo cogemos. Y aquí está una señorita muy importante que se llama Roderica, que nos va a permitir mejorar los espíritus que invocamos y por tanto vamos a hablar con ella. Es muy interesante que vosotros escuchéis a los personajes porque cuentan historias guays, pero yo ya me las sé un poco. Entonces nos va a dar cenizas de espíritu de medusa, una invocación que yo no voy a usar porque hay otras que me gustan más, ¿vale? Entonces hemos hecho esto de aquí y ahora nos vamos a ir aquí, ¿vale? De acuerdo, pasamos de los enemigos, podríamos matarlos, pero realmente hay formas más efectivas de ganar runas y nos venimos aquí. Aquí tenemos un gigantón, podríamos darle matar y le es parecido al que hemos matado antes como vos, así que vamos a pasar de él porque nosotros lo que venimos es a coger este objeto, lágrima de cristal de fuerza. Esta lágrima de cristal de fuerza nos va a permitir conseguir 10 puntos de fuerza si la mezclamos en un vial de médica milagrosa, que es un objeto que vamos a conseguir dentro de muy poquito. Estaba aquí y he venido aquí a la cabaña del señor de la guerra y este señorito, ahora mismo podemos aprender estas habilidades de él, pero lo que vamos a hacer, todavía no porque quizás nos mata, porque somos un poco débiles, lo que vamos a hacer luego es cargarnoslo porque tiene un arma legendaria que nos sirve para el platino. También podríamos hacer su misión, pero entonces conseguiríamos su arma mucho más tarde. Ahora nos vamos a ir aquí y vamos a tener que cargarnos a este señorín para que nos dé la habilidad que estéis viendo. Le tiramos al suelo y pumba, he fallado, a tomar por saco. Este enemigo tiene la ceniza de guerra juramento dorado. El tema es que esa ceniza de juramento dorado os voy a explicar cómo utilizarla. La vamos a equipar en un en un arma lejera y la vamos a usar antes de los combates para conseguir así un aumento del daño del 10% aproximadamente y una reducción del daño del 10%. Ahora voy a venir aquí más o menos. Estamos por aquí, guardamos aquí y ya veis que alguien nos llama. Hola, hay alguien aquí y es uno de los NPC más majos del juego que porta uno de los mejores talismanes del juego también. Como este talismán para conseguirlo al final del juego cuesta mucho, os recomiendo que lo matéis ahora. Os va a dar un beneficio del 10% a lo que es al poder de habilidad de vuestro arma. O sea, si usáis una habilidad especial que os enseñaré cómo usarlas, pues vamos a tener un 10% de daño extra si lo matamos ahora. Si esperamos al final del juego y lo matamos entonces después de hacer toda su cadena de misiones, entonces nos da otro talismán que nos da un 15% de daño. Pero claro, es justo al final del juego y no nos vamos a beneficiar de él. Entonces nos lo vamos a cargar. Lo que habría que hacer para seguir su misión es sacarlo de este sitio a golpetazos y entonces hablaríamos con él y la verdad es que es un NPC bastante majo. Pero a nosotros nos viene muy bien cargarnoslo. Entonces nos lo vamos a cargar ahora y de esta forma conseguimos este fragmento de guerrero tarro que es un talismán muy bueno que aumenta la potencia de ataque y las habilidades un 10%. Si hiciéramos toda la quest del personaje entonces sería un 15%. Así que yo en esta guía prefiero hacerlo así para mostrarlo y porque me parece más útil. Vale, hemos vuelto aquí y ahora vamos a ir por este puente. Ojo con ese enemigo, podríamos matarlo pero bueno vamos a pasar de él. Y lo que sí que vamos a coger es este objeto que son otras dos piedras de forja y ya os digo que vienen muy bien para mejorar el arma. Aquí vas a encontrar también un NPC con una historia muy curiosa que es este de aquí. ¿Quién nos ataca tú? Ah, nos atacan enemigos. El tema es que para continuar con la misión de este señorito tenemos que matar un boss que va a aparecer. Aquí es muy fácil, os lo voy a mostrar por curiosidad. Yo digo que el objetivo de esta guía no es mostraros todas las misiones, sino mostraros lo que tienes que hacer para sacar el platino. Por cierto, un detalle bastante interesante es que ahora mismo necesito 16 de fuerza para aportar el arma a una mano. Entonces voy a subir la fuerza que creo que ya tengo para subirla a 16. Y esto nos viene muy bien porque a caballo en el combate a caballo es mucho más fácil en este juego que el combate a pie y entonces contra los enemigos os recomiendo que lo utilicéis. Lo único que hace es teletransportarse, hace unas magias y no es muy complicado. Le dais candela, ya veis que está tocando ahí el pito y invoca enemigos y hace ataques. Ya os digo que el combate a caballo os recomiendo mucho que lo practiquéis. La clave es simplemente mentir a caballo en torno a los enemigos. Vais a tener muchísima movilidad. Siempre que os permita el juego utilizarlo porque es el modo fácil de vencer a los enemigos y nos lo cargamos. Y nos ha dado unas cenizas de esqueletos milicianos que he visto en otras guías que son muy útiles y podemos hablar con este señorito que nos habla de Kurrank el clérigo bestia. Nos ha marcado aquí donde tenemos un portal de transposición para visitar a este hombre. Aquí vamos a encontrar también un objeto que me gusta a mí, aunque en esta build casualmente no lo voy a usar mucho, pero lo quiero mostrar. Si usamos aquí la llave de espada pétrea podremos acceder a un cofre que va a tener un talismán que nos va a venir muy bien para recuperar esta vida. Por el momento voy a seguir subiendo las estadísticas de fuerza y vigor. Vigor para tener más vida y fuerza para hacer más daño y de esta forma vamos a tener una build equilibrada. Y ahora lo que voy a hacer es me voy a volver aquí a la parte delantera de la puerta y voy a seguir este caminito. Aquí nos llama un personaje curioso y fijaros donde estoy del mapa, en este punto cerca del catalejo. Si golpeamos aquí aparece este NPC que se llama Vogue el costurero y que es un NPC que nos sirve para temas de sastrería. Su misión continúa por aquí. El tema es que nosotros vamos a seguir este caminito porque aquí sí que vamos a encontrar otro NPC, un viejo conocido muy útil y también vamos a conseguir un arma super buena, aunque no es para esta build. Yo creo que por aquí me suena que no moría si se hacía esto, pero ojito crea que había muerto. Entonces estoy aquí y voy a dirigirme a una cueva que hay justo aquí al lado y ahora soy desmontado. Cuando te desmontan de esta manera es porque alguien te ha invadido y queríamos ir a esta cueva. ¿De acuerdo? A la cueva que hay aquí justo. Y aquí nos invade un señor que es el dedo sangriento Nerijus, que porta una de las mejores armas del juego. Es un NPC muy duro, entonces lo que tenemos que hacer ahora es esperar un ratito sin enfrentarnos a él, aguantar las ganas de pegarle un buen porrazo por tocarnos las narices, porque va a haber un NPC que va a ser invocado automáticamente si aguantamos como 30 segundos y que nos va a ayudar en la batalla. Entonces huimos de él y pasamos de él, que no nos mate. Mira, ya se ha invocado a Yura, el cazador de dedos sangrientos y ojo que este enemigo es difícil hasta aguantarle, es difícil hasta aguantarle sin que nos meta hemorragia. Y ahí viene nuestro amigo. Ahora se intenta curar, pero ya no vengas a por mí, mamonzón. No, si me va a matar ese mosquito. Hay por ahí un mosquito que me la está liando. Bueno, entre los dos le matamos al enemigo y conseguimos la daga reduvia. Esta daga reduvia es una de las mejores armas del juego. Si jugamos con una build de sangrado, porque lanzo unos proyectiles que hacen sangrado, era la magia que nos hacía todo el rato el NPC. Es bastante interesante. Por cierto, la misión de este NPC continúa por ahí. Yo voy a guardar aquí en esta cueva, Cueva de Acualóbrega. Sigo subiendo vigor y fuerza por el momento. He salido un poco de la cueva porque quiero mostraros que si seguimos el curso del río por aquí, pues nos vamos a encontrar al NPC este. Aquí lo tenemos y podemos hablar con él para continuar la historia. Hemos vuelto aquí a la Cueva de Acualóbrega porque hay un NPC, un viejo conocido que nos interesa muchísimo conocer. Nunca mejor dicho, vamos a darle saludos. La verdad es que en estas cuevas la antorcha es de muchísima utilidad. También hay un farol que te vende un mercader. Bueno, lo conoceremos más adelante. Y por aquí, esto está lleno de bandidos, pero bueno, pasamos de todos porque lo que queremos hacer es saludar a un viejo conocido. ¡Hombre! ¡Parches, amigos! ¡Nuestro amigo Parches! ¡Nuestro amigo Parches la llena! ¡Uh! Con pocos golpes ya se rinde, no le matemos, no le matemos porque la idea no es matarles un buen mercader y hacemos las paces con él. Vale, el tema es que nos dice que volvamos con él, entonces vamos a hacer lo siguiente. Descansamos en el punto de gracia, no sé si hace falta que pase el tiempo, pero bueno, vamos a hacer que pasen tiempo para volver y que Parches haya abierto su tienda. Aquí tenemos a nuestro amiguito y ahora nos vende cosas, y nos vende cosas muy interesantes porque nos vende las patas de ave maceradas en oro, que son muy útiles y también un objetito súper interesante, grillete de Margit. Es un poco caro pero nos va a servir para matar a dos jefes muy difíciles, así que en fin, estos objetos son bastante útiles. Vale, podríamos volver aquí y comprarlos, pero aquí no acaba la cosa, ya que hay un nuevo cofre que lo vamos a coger y es una trampa amigos, es una trampa teletransportadora. Pero hemos cogido esta trampa porque nos viene muy bien, ojo que hay un oso, esto está lleno de osos, yo creo que por eso nos ha hecho Parches que cojamos esa trampa para que nos mate un oso y luego coger nuestros tesoros, pero hemos encontrado aquí el mapa y nos vamos a ir a este punto amigos. Llegamos al punto indicado aquí, importantísimo este punto, tercera iglesia de Márica, donde encontramos nuestra primera lágrima sagrada. Estas lágrimas sagradas sirven para mejorar los viales, para que nos curen más o nos den más mana en función de lo que sea. Mejoramos restauración de los viales, también encontramos esto súper útil, el vial de médica milagrosa y una lágrima de cristal carmesí. ¿Qué ocurre? Que ahora voy a poder hacer unos viales que nos van a poder dar propiedades increíbles, los viales de médica milagrosa. Entonces mezclo aquí la lágrima de cristal carmesí y la lágrima de cristal de fuerza y de esta forma si me pego un lingotazo con este vial, pues conseguiré que me recupere vida y que me dé fuerza, 10 puntos más de fuerza. Vais a verlo como ahora tengo de repente 28 de fuerza, cuando antes tenía 18. Pero bueno, seguiré explicando. Vamos por aquí hasta este punto, esta zona. Aquí hay un ascensor a una zona subterránea y llegamos al punto donde encontramos un acceso a una zona subterránea que todavía no vamos a usar. Simplemente os la quiero mostrar. El pozo del río Siofra y justo aquí al lado, más o menos por aquí, girando un poquito vamos a encontrar cosas útiles. Cerca de los árboles sauros hay las lágrimas de cristal, como esta lágrima rota punzante y lágrima de cristal verde derramada. Estas lágrimas sí que son muy importantes porque la lágrima rota punzante aumenta el ataque de los ataques cargados o mejor dicho aumenta el daño por lo que nos viene muy bien para nuestra build. Pero aquí nos acaba la cosa y aquí nos vamos a venir aquí. Los ataques cargados son muy importantes para las builds poderosas porque hacen mucho daño y atontan muchísimo. Entonces si usas armas pesadas, que es la idea de esta build, pues lo suyo es utilizarlos. Entonces aquí nos venimos y ojo, bueno aquí hay cosas muy interesantes como estos lirios de trina, cogerlos todos porque os van a venir muy bien más adelante. Ojo como los enchufes se nos mata y donde venía es aquí porque aquí tenemos un talismán importantísimo, talismán con hacha. Este talismán aumenta yo creo que es un 15% el daño de los ataques cargados y la lágrima que hemos cogido aumenta un 10%. Así que si nos equipamos este talismán y hacemos un ataque cargado junto con la lágrima haremos un 25% más de daño de un ataque que ya de por sí es muy poderoso. Entonces por aquí... ojo con el oso este... casi me mata. Aquí fijaros que ha aparecido un personaje que es Blade, el semilobo, pero ahora nos vamos a dirigir aquí. Estupendo, pues estamos aquí más o menos y voy a llegar a este punto, voy a descansar como siempre, siempre activar los puntos de guardado evidentemente. Luego si os matan pues ya tenéis un sitio donde reaparecer y ahora nos vamos a meter en este fuerte, un fuerte muy importante en el juego porque tiene cosas muy útiles. Lo que recomiendo es que paséis de los enemigos y aquí tenemos otra semilla para mejorar nuestros frascos de curación, semilla dorada. Pasamos de todos los enemigos. Ya os digo que a caballos somos súper pero que súper ágiles y llegamos al fuerte de High. Ojo con estos tíos porque resulta que lo que están haciendo es tirarnos, nos tiran cositas para que exploten los barriletes. Eso nos va a hacer bastante daño y ese enemigo es muy interesante porque porta una ceniza muy buena. Es una ceniza para causar sangrado. A nosotros no nos importa mucho pero es muy buena. Matadle si queréis hacer una build de sangrado. Pero nosotros a lo que veníamos y hay que cogerlo rápido, no vaya a ser que suba el enemigo y nos mate, es a coger esto. Aquí vamos a tener medallón de Dectus izquierdo. Este nos ha seguido. Hay que esperar a que ataque y luego le zumbamos amigos. De dos ataques cargados le hemos masacrado y conseguimos de esta forma su ceniza de guerra. No la vamos a usar pero es muy buena la aceración y es muy útil. La mitad del medallón que hemos cogido nos va a servir para activar un teletransporte que veremos más adelante. Ahora nos vamos a ir aquí de nuevo donde estaba el comerciante. Le hablamos de los oídos del bosque neblinoso que no me sale la palabra y nos da chasquido de dedo. Entonces este gesto lo vamos a usar con este señorito, con blighter semilobo. Y antes de que se me olvide voy a mezclar aquí en el vial de médica milagrosa lo que me interesa. Voy a añadir una recarga al vial que ya tenía suficientes semillas y aquí en vez de ponerme curación que no me interesa, al comienzo de los combates lo que voy a hacer es esto, que me aumente la potencia de los ataques cargados y la fuerza nada más comenzar los combates. De esta forma voy a aumentar muchísimo mi daño. Me he vuelto aquí a la zona donde estaba el osito y vamos a buscar al señorito blight que está ahí arriba si os fijáis y le vamos a hacer el gesto, le hacemos el gesto de chasquido de dedos y baja y podemos hablar con él amigos. Este es uno de los NPC más singulares de todo el juego, tiene una misión muy guapa y está buscando a un rival y el enemigo al que busca está situado aquí, que es el siguiente punto al que nos dirigimos. Siempre que paséis por un cementerio, que son estas tumbas, recoged todas las runas que hay porque os van a venir bien en cualquier momento, pues por si queréis comprar algo es útil. Vale, recoged todas las runas que luego vienen muy bien más adelante. Estupendo, estamos aquí en esta cárcel y aquí es donde tenemos a un enemigo que nos va a dar una de las mejores armas del juego. Es un poco durito, por eso voy a invocar a blight de semi lobo para que nos ayude. A ver, podría matarlo también solo. El tema es que nos tomamos el vial de médico milagrosa para potenciar los ataques cargados y invocamos a este señorín. Casi que se lo va a matar el solo y nosotros iremos por detrás golpeando golpeando al rival. Siempre que empiezan los combates os recomiendo que empecéis con unos buenos ataques cargados que está muy bien. Y aquí viene blight de semi lobo que se coge al enemigo. Fijaros, la ha tumbado encima. Y nosotros ataques cargados for the win. Y este nivel que es difícil, pues le matamos súper fácil. Todo ataques cargados. Lo estoy gozando, como sufrí yo en mi primera partida y ahora está chupado. Vale, porque he hecho esto, porque he conseguido un arma que es el colmillo de sabueso. Este colmillo de sabueso es un arma buenísima amigos, es una de las mejores armas del juego. Hay muchos pitrunners que la utilizan y aunque no es un arma de fuerza nos va a venir muy bien al comienzo del juego. Por cierto, hablamos un poquito más con blight porque nos da una hombrapiedra de forja 2 y nos va a venir fantástico amigos. Si os fijáis no tenemos suficiente destreza para aportar el el arma colmillo de sabueso, pero tranquilos porque os voy a enseñar cómo conseguir esos puntos de destreza. El tema es que ahora vamos a continuar por otro camino y antes de que se me olvide quiero deciros que aquí hay un maestro de magos muy útil en ruinas de la posta. Pero bueno, por el momento no lo vamos a visitar. Lo que vamos a hacer es irnos aquí a este punto de guardado y seguir este caminito. Esta zona es difícil, pero vamos a coger unos objetos muy útiles que usaremos más adelante. Nos vamos aquí. Estamos en las proximidades de esta iglesia y ya nos han desmontado, luego nos va a invadir alguien. Nos tomamos lingotazo, ojo con este enemigo que nos va a matar súper fácil. Si os cuesta no la matéis, pasad de ella, no hace falta matarle y nos da el amuleto de escorpión sagrado. Para nosotros no nos interesa ahora mismo. Aquí tenemos manual de misionero y tal que tampoco vamos a usar y lo que sí que tenemos es un punto de guardado que nos viene bien. Estamos aquí, iglesia en llamas y vamos a seguir por este caminito. Kaelid y otro nuevo punto de guardado amigos. Curiosamente si descansamos una vez que ya nos hemos salido del mapa inicial del juego que es Necrolimbo, nos va a aparecer la doncella y nos va a decir que nos quiere invitar a un sitio, a la mesa redonda. Y vamos a ir a este sitio que es un lugar donde no se puede atacar a nadie, es como todo muy pacífico y donde hay un montón de npcs. Entonces en esta mesa redonda vamos a tener distintos npcs, este por ejemplo es un npc de clérigos, este es el que hemos hablado antes, os acordáis, este se llama diallos, bueno hay un montón de npcs, cada uno tiene su historia, es todo muy interesante la verdad, pero por el momento lo que me interesa contaros es que si veis por aquí vamos a tener un mercader super útil que es el mercader más útil de todo el juego, este de aquí y a este le podemos ofrecer esferas que conseguiremos más adelante y comprarle cositas, ya por ejemplo le podemos comprar cositas muy útiles como por ejemplo una daga, esta daga la vamos a usar para aplicar la ceniza que hemos conseguido antes, la de juramento dorado y también un sello que más adelante utilizaremos para darnos potenciadores, entonces por el momento le compramos esto, a esta zona nos podemos teletransportar siempre que queramos y aquí también vamos a tener a un herrero super útil y luego aparecerá aquí la que nos mejora los espíritus, entonces aquí podríamos mejorar también nuestras armas, pero bueno a este punto podemos volver siempre que queramos, el tema es que venimos aquí otra vez y justo en las proximidades, si seguís el camino pues lo veréis, pues llegamos a este punto donde hay enemigos duros, el tema es que lo que hay que hacer es venir por aquí y ir directamente al sitio este, me pueden matar pero el premio lo merece la pena, la leche y cogemos el espadón, vale si morimos bueno venid con menos almas que yo porque al final con esas runas que tengo mejor dicho que no son almas puedo subir de nina al personaje, estatua de marica así que si muero aparezco ahí y me voy a un punto de guardado, el tema es que este espadón es súper útil, es el espadón de woods de berserk y es un arma que hace daño masivo y que va a ser fundamental en nuestra build. A dos manos sigo sin poder usarlo pero si me tomo el lingotazo pues ya puedo utilizarlo y entonces este arma pues es un arma que hace muchísimo daño por golpe y la vamos a usar muchísimo en nuestra partida. De hecho me voy a ir aquí y me voy a mejorar el arma y eso que el espadón que teníamos estaba muy bien, pero es que sinceramente quiero hacer daño masivo. Vale consumimos las runas que hemos cogido anteriormente porque necesitamos un poco de dinerito, esto es bastante caro esto de subir las armas y necesito una piedra de forja más y también necesito quitarme armadura si no quiero pesar demasiado, es lo malo que tienen que tienen estos espadones que pesan mucho y vas a tener que aumentar nuestro aguante si queremos también resistir y golpear. Bueno así podría llevarlo amigos, que os parece? Soy atractivo, vamos a volver a Kaelid y nos vamos a ir a este punto amigos. Descansamos aquí por si nos matan y nos vamos a infiltrar en este fuerte. Está poderosamente defendido pero como casi todo en Elden Ring es súper fácil salvar la defensa, simplemente hay que ir con el caballo a tope y ya está. Eso sí, como nos enchufen con los bajos que somos de nivel, pues nos van a encalomar amigos. Y entonces lo que hay que hacer es dar la vueltecita por aquí. Ojo que no nos encalomen amigos, porque aquí hay uno de los objetos más importantes del juego. Probablemente muramos, pero el objeto lo vamos a coger y es este de aquí. Ahí lo tengo. Llama, dame fuerza amigos. Y me salgo corriendo porque si no palmaría esas 2500 runas y hemos cogido un encantamiento de los mejores del juego. Si es que nada más comenzar el juego ya vamos a estar tremendamente OP amigos. Estupendo. Y por esta zona también tendríamos una katana que escala bien con la fuerza, pero que también requiere inteligencia, que es la katana de meteorito. No la vamos a ver en esta guía. Vale, entonces ahora me voy a volver aquí a la mesa de la gracia y os voy a explicar un poco cómo funciona el tema de los potenciadores. Porque ya os digo que es súper interesante conocerlos. También os recomiendo que cada cierto tiempo ordenéis vuestro cofre porque se va a llenar de cosas que no vais a utilizar. Por ejemplo, yo voy a quitar todo lo que no voy a usar. Por el momento me voy a quedar con estas armas. Fíjate que la alabarda era buena, pero voy a pasar de ella. Y ahora voy donde está el herrero y le voy a meter la ceniza que he conseguido antes para conseguir un potenciador. Vale, cenizas de guerra y a la daga le aplico la ceniza de guerra juramento dorado. Podría aplicarle también la de laceración que hemos conseguido, pero la que me interesa es esta de juramento dorado. Y la afinidad en este caso me da igual porque es que la daga simplemente la voy a utilizar para potenciar. Aquí he conseguido otra piedra de forja 1, me viene bien para mejorar el espadón. Aquí tenemos un encuentro contra un dragón que lo veremos más tarde, por el momento vamos a pasar de ello. Y lo que quería explicaros es que antes de los combates os vais a tomar un lingotazo, también os vais a poner lo que es la daga en la otra mano y vais a usar la habilidad. De esta forma os potenciáis y ahora tenemos durante 45 segundos ese aura amarilla y hacemos 10% más de daño y recibimos 10% menos de daño. Pero aquí no acaba la cosa, sino que también otro potenciador que viene muy bien a hacer es ponernos un sello en la mano izquierda por ejemplo este de los sellos de los dedos y utilizar el encantamiento que hemos conseguido que es llama dame fuerza. Este encantamiento lo que va a hacer durante 30 segundos es darnos un 20% más de daño, pero continuamos nuestra aventura y nos vamos por aquí a una nueva zona, península del llanto. Bueno atentos porque aquí nos van a hacer una emboscadilla, pero bueno con un poquito de destreza está chupado. Puente del sacrificio, este objeto era interesante, efectivamente piedra de forja y llave de espada pétrea. Estos objetos son muy útiles, hemos conseguido tres piedras de forja, nos vienen genial para ir mejorando nuestro arma y aquí tenemos un npc muy interesante, hablamos con ella, nos cuenta una triste historia, nos pide que leemos una carta a su padre, a ver esto no es necesario para el platino, pero bueno ya que pasamos pues me gusta un poco explicar. Y aquí tenemos un montón de enemigos de los cuales pasamos, siempre que vayáis a caballo pues podéis ir cogiendo cositas y el objeto más importante lo encontramos aquí, que es este lucero del alba y es un objeto muy interesante porque es un arma que causa hemorragia. A ver, hay más armas que causan hemorragia como las katanas o la daga reduvia que hemos conseguido, o sea hay un montón de armas que causan hemorragia, pero esta nos viene muy bien porque pide muy pocas estadísticas. Por cierto, hablad con los distintos mercaderes porque a veces venden materiales muy útiles para mejorar nuestras armas, por ejemplo este nos vende tres piedras de forja 1 que nos vienen estupendas. Le compramos todas las piedras de forja y ahora vamos a recorrer aquí esta zona, nos vamos a ir aquí a que nos den el mapa de la zona, luego por aquí vas a encontrar una semilla dorada y luego nos vamos a hacer un recorrido bastante interesante para potenciarnos. Marcamos en el mapa el lugar al que queremos ir y simplemente continuamos el camino. Al fondo vemos el castillo de Morne que es una mazmorra que vamos a explorar bastante interesante y con un jefe al que hay que vencer para conseguir el platino. Y al loro porque aquí también hay un toca pelotas que nos va a lanzar esos flechazos, ¿lo habéis visto? Yo porque me lo sabía, si no me lo hubiera comido. Y muy próximo a la zona, no hay pérdida, encontramos ya una semilla dorada. Estupendo, pues ahora os voy a mostrar a los lugares que vamos a ir del mapa. Uno es más o menos por aquí esta iglesia, luego vamos a ir a esta y luego vamos a ir aquí. Llegamos al batisterio de Cayu y ahí tenemos la llama frenética amigos. Vemos ya rastros de uno de los finales del juego más siniestros del juego. El tema es que hemos cogido una lágrima sagrada que nos viene estupendo. Hemos estado aquí, podemos mejorar la restauración de los viales. Ahora nos vamos al punto 2, cruzamos por este puentecillo y aquí tenemos la iglesia de la peregrinación, una nueva lágrima sagrada y un punto de descanso. Ahora nos vamos a ir al punto 3 y llegamos a la cuarta iglesia de Marika y cogemos otra lágrima sagrada y mejoramos nuestros viales un montón, ya que nivel los tenemos. No está mal amigos, ya los tenemos a más 4. Ahora quiero ir a un punto por aquí, fijaros donde ando amigos, y entramos aquí en las catacumbas de la necrondonada. ¿Por qué me he metido aquí? Porque aquí tenemos que vencer a un jefe para conseguir un espíritu, una ceniza de espíritu legendaria que necesitamos para el platino, que luce la decapitada. Pero antes de continuar me voy a hacer aún más poderoso, haciendo unos truquitos que nos van a venir genial. Y para ello vamos a venir aquí, tercera iglesia de Marika y nos vamos a ir al portal de transposición. Aquí escondidito en el mapa, está uno de los portales de teletransportación más importantes de todo el juego. Nos metemos aquí amigos y nos lleva a Montedrago, lecho de Greyjord, un lugar muy apartado donde estábamos y lo que hacemos es girarnos y abrir esta puerta. Recordad que nos había indicado este lugar aquel extraño ser que tenía una armadura y que nos decía que está enfrentado con los muertos. Y encontramos el santuario de la bestia, descansamos y voy a hablar con este NPC importantísimo en nuestra aventura, pero que curiosamente no es importante para el platino. Y le damos la raíz mortuoria que conseguimos al vencer a ese boss espectral y él nos da sello marca de la garra y ojo de la bestia. El sello marca de la garra potencia los hechizos bestiales, que no los vamos a usar la verdad, pero que creo que vienen bien con la fuerza si no me equivoco. El tema es que vamos a salir por aquí, estaríamos aquí, vamos a salir por la puerta, nos vamos a poner a caballo, ojo no nos enfrentemos con nadie, nos limpiarían el forro como se dice vulgarmente y nos dirigimos hacia ese arbolito. Tampoco nos enfrentemos contra estos enanitos, se les puede matar para farmear runas, pero no es la forma más eficiente que hay, sino que cogemos la semilla dorada y continuamos todo recto, todo recto, hasta llegar a un punto de guardado. Mejoramos nuestros viales aún más y vamos a cruzar este puente donde hay un dragón imponente al cual vamos a respetar la vida, o más bien vamos a salvar nuestra vida porque si no nos mataría. Fijaros lo que le quitamos, una auténtica basura amigos. Y ahora según cruzamos el puente giramos aquí a mano izquierda, venís por aquí y aquí donde veis una ramita os dejáis caer, ojo que si no caes en la ramita morís, pero bueno. Bien, os voy a mostrar unos métodos de farmeos de runas que son geniales, uno de ellos es enfrentaros contra este caballero y hacerle un truquito, no sale siempre, si os atascáis no insistáis con este método porque os voy a enseñar otros que también son geniales. Le pegáis un golpecito, por cierto este caballero sólo aparece de noche así que si nos mata tenemos que descansar y hacer que sea otra vez de noche y os venís aquí, ojo que nos mata de uno o dos golpes, somos bastante tanques por suerte y os ponéis aquí y os cubrís y con un poco de suerte se caerá al vacío. Perfecto, perfecto amigos. Ya os digo que cuesta un poquito pero fijaros a lo tonto que hemos conseguido 42.000 runas y una ceniza de guerra que es súper útil, esta ceniza la podemos aplicar al arma para esquivar. Nosotros vamos a ir a por cenizas más ofensivas no obstante. Ahora ojo porque vais a ver que voy a subir hasta 15 puntos la fe y esto no es que me haya vuelto loco sino esto es para utilizar la llama dame fuerza que requiere de 15 puntos de fe. Me aprendo llama dame fuerza, fijaros cómo lo puedo usar para potenciarme. ¿Os acordáis lo que os comentaba antes? Me puedo meter estos dos potenciadores antes del combate y después de aplicarme esta llamada de fuerza puedo aplicar también esto otro. Y otra forma de farmear buenísima, sé que tengo 24.000 runas pero tranquilos es que esta forma de farmear no arriesgas absolutamente nada, es venir aquí corriendo, esta es la que más uso yo la verdad, esperar a que salga aquí la bola, la bola te intenta matar y se cae al vacío. ¿De acuerdo? Entonces consigues ahí 2.000 runitas por la patilla, te vienes aquí y esto lo podría repetir todas las veces que quisieras. Entonces ya hemos subido un montón de runas, esto lo he hecho más que nada para ahorrarme tiempo. Vosotros en vuestra partida lo podéis hacer matando enemigos, os recomiendo estos trucos quizás un poco de viejales pues están bien pero simplifican bastante el juego, pero es que aquí no acaba la cosa, ya que vamos a continuar mejorando a nuestro personaje y farmeando muchísimas más runas. Atentos. Bueno, veis que he subido vigor, fuerza y los 15 puntos de fe. Vale, entonces ahora vamos a ir por aquí, voy a hacer más o menos este caminito hasta una zona que está aquí, os lo enseñaré luego con el mapa de la zona, pero quiero mostraros que si cogemos este torrente de aire, pues llegamos aquí a un cementerio que tiene pues sus ricas runas que vienen de lujo, porque encima como esto es una zona de más nivel, pues estas runas pues nos dan más runas. Continuamos todo recto, bien amigos, he cogido el mapa de la zona que estaba aquí y lo que hemos hecho ha sido esto de aquí, luego aquí es donde hemos matado al caballero, aquí hemos farmeado esas runas y luego he venido por aquí, hasta aquí. Vale, fuerte faro. Aquí tenemos un dragón importantísimo para matar porque es inofensivo y nos va a dar un montón de runas. El problema que tiene es que tiene muchísima vida, pero el truco que hay es equiparnos el lucero del alba que hace daño de hemorragia. Atentos. Bueno, fijaros que el daño que le hago es absolutamente ridículo, pero cada ciertos golpes le vamos a causar hemorragia y eso es lo que le va a hacer muchísimo daño a este dragón. 13.000 de daño, por qué? Porque la hemorragia causa un porcentaje de la vida máxima como daño, entonces ese es un poco el truco. Cuando veáis que le queda poca vida os tomáis la patada de macerada en oro, ya está, se ha muerto amigos. Dicen que se le puede matar a este dragón muy rápido y descansar y de esa forma puedes farmearlo varias veces, pero yo no lo he conseguido. Y aquí tenemos lo que os decía, casi 100.000 runas por la tontería, así que bueno, vamos a estar setadísimos amigos. Fijaros, vamos a poder subir hasta nivel 41 después de haber hecho estos trucos. Yo lo que recomiendo es que subáis el vigor y la fuerza casi parecidos. Bueno, yo voy a meter un poquito más de fuerza para hacer más daño amigos. Y cuando os falten unas poquitas runas para subir de nivel, entonces es el momento de usar las runas que hemos conseguido y eso de esa forma ahora si me matan pues no pierdo gran cosa. Ahí lo tenemos, nivel 42. Pero todavía no es momento de irnos de aquí porque tenemos que explorar el fuerte faroz porque tiene dos objetos súper útiles, uno de los mejores talismanes iniciales del juego que nos va a venir de lujo y el otro trozo del medallón que necesitamos para activar un ascensor que encontraremos más adelante. Esta zona es bastante dura, nos puede matar, tenemos que pasar de todos los enemigos. Abrimos este cofre, no tiene pérdida, y cogemos el otro medallón de Dectus. De esta forma ya tenemos los dos medallones. Continuamos por aquí todo recto. Ojo que por aquí van a empezar a salir fantasmas. No esperéis a que aparezcan. Nos tiramos por aquí. Vamos por aquí, cogemos este objeto porque sé que es bueno. Runa dorada 12. Le damos un porrazo aquí y saltamos. Vale, me está saliendo de lujo, amigos. Aquí rodamos como un loco y giramos por aquí. ¿Dónde giramos? ¿Dónde está? Me he perdido. Lo estaba haciendo demasiado bien. Y aquí tenemos marca ulcera de Runa. Ahora nos podríamos dejar matar porque por 58 runas nos podemos dejar matar. Fijaros qué duros son estos enemigos. Nos dejamos matar. 58 runas no valen nada. Entonces aquí la historia es que he cogido uno de los mejores talismanes del juego, que es esta marca ulcera de Radaun, que aumenta los atributos pero aumenta el daño recibido. Con niveles bajos merece mucho la pena. Fijaros lo que nos aumenta los atributos. De hecho nos da 18 de destreza, que es lo que necesitamos para usar este arma. El colmillo de sabueso. ¿Por qué me gusta el colmillo de sabueso? Porque es un arma que es especial y las armas especiales se mejoran súper fácil en comparación con las armas normales. Y de hecho vamos a mejorar este arma especial con dos piedras de forja que hemos conseguido, aunque podríamos mejorarla hasta más cuatro súper fácilmente. Para ello nos vamos aquí, mesa de la gracia perdida. Aquí nos tomamos una runita que habíamos cogido. Ya os digo que son importantes para ahorrarnos luego farmeo. Si no iríamos a farmearnos las bolas que hemos visto antes y podemos mejorar el colmillo de sabueso a más 2. ¿Qué pasa? Que las armas especiales su máximo es más 10 y en cambio las armas normales su máximo es más 25. Así que este más 2 es mucho más que un más 2 de un arma normal. Ya que estamos también vamos a mejorar el espadón. Nos lo hemos puesto a más 4 amigos. Fijaros como ahora el colmillo de sabueso más 2 y el espadón más 4 hacen un daño similar. En cambio el colmillo de sabueso es un arma mucho más ágil, pero luego veremos que con el espadón más 4 vamos a hacer un daño tremendo. Me he venido aquí a la cabaña del señor de la guerra, el caballero Berhal, porque ya os dije que este hombre pues tenía un arma legendaria si le matamos. Y necesitamos ese arma si queremos sacar el platino. Entonces podemos hacer su misión o matarle ya que es lo que voy a hacer. Para ello me voy a equipar el espadón. También me voy a poner la daga aquí. Y entonces vamos a hacer la potenciación que os he hablado. Primero usamos vial de médica milagros. Luego vamos a usar juramento dorado. Luego vamos a usar llama dame fuerza. Luego nos ponemos el arma a dos manos y le metemos ataques cargados al enemigo. Y ya está. Ya veis el poder de esta build, amigos. Este enemigo nos va a dar curiosamente una armadura súper buena, su esfera con la que podemos comprar los mismos objetos que tenía antes. Y el cetro del devorador, que es un arma legendaria que necesitamos para el platino. Que es por lo que le hemos dado matarile, ¿vale? Este arma la necesitamos para el platino, ¿vale? Muy bien, pues ahora nos vamos a conseguir otra cosa para el platino. Y es que nos vamos a las catacumbas de la necrondonada para pasarnos la mazmorra y conseguir esa ceniza legendaria. Si os soy sincero, para jugar las mazmorras prefiero mucho más un arma rápida. Si bien para enfrentarme a los jefes los golpes cargados son brutales, ¿vale? Y estas mazmorras son un poco cerdas, pero os recomiendo que las exploreis porque vamos a conseguir estos materiales con valaria, sepulcral y todas estas cosas. Que nos vienen muy bien para mejorar nuestras cenizas. Las cenizas son nuestros aliados y se pueden mejorar a más 10. Y los esqueletos, os doy otro consejo y es que cuando los matéis, pues hay que rematarlos. Porque, ¿sabéis qué ocurre? Que si no los rematáis, reviven. Yo estoy haciendo así un poco la mazmorra, pero bueno, podéis pasar también de todo y hacerlo todo corriendo, ¿de acuerdo? Y aquí, ¡ojo! ¡Hola! ¡Nos quemaron el culo! ¡Qué quemada de culo, amigos! Y ahora hay que darle un golpecito aquí y de esa forma se desactiva la trampa. Lo dicho, cogeis aquí todo lo que pilléis. ¿Veis como los mamonsones estos resucitan? El camino es por aquí, es lo que quería deciros. ¿Cómo se puede ser tanto capelotas, amigos? Es mucho mejor hacer esto corriendo que haciéndolo como lo estoy haciendo. Me he quedado sin viales de curación. Y tengo que activar una palanquita para no tener que repetir la mazmorra otra vez. Y perder mi preciado tiempo, amigos. Ahí tengo la palanca, ahí tengo la palanca, la pulso. Estas mazmorras son una cerdada, ¿eh? Y de esta forma hemos abierto una puerta en un lugar y volvemos al comienzo de la mazmorra donde podremos usar la puerta, ¿vale? Por cierto, este arma es genial porque tiene una habilidad que es esta, que la verdad es que se sale. Esta habilidad hace muchísimo daño y es de las mejores del juego, ¿de acuerdo? Se hace pulsando L2-R2 todo el rato. Quizás mato al jefe de esta manera. También podría matarlo con mi otra build, pero bueno, os voy a enseñar esta para que disfrutéis. Y esta es la puerta que se ha abierto, la que da al boss. Entonces, antes del combate contra el jefe, lo que os he dicho anteriormente. Vamos a potenciarnos. Y aquí tenemos sombra del cementerio, amigos. Y usamos la habilidad que os he dicho. Si le enchufo, le debería hacer un daño brutal. Pero, ¿qué esquivo es? ¡Fijaros qué daño le hace, amigos! Fijaros el daño que le hemos hecho. Y eso que es súper esquivo y que lo he hecho fatal. Y aquí tenemos nuestra ceniza legendaria. Luce la decapitada. Dicen que esta es una de las mejores cenizas del juego. A mí, por el momento, no le he pillado el truco. La verdad es que tanquea muy mal, pero sí que es cierto que es una ceniza que hace bastante daño. Y que, oye, está muy bien poder usarla. A cambio consume mucho mana. Pero bueno, la necesitamos para el platino. Ahora donde nos vamos es aquí. Nos vamos a ir al castillo morne. Porque tenemos un par de cositas más que necesitamos para el platino. Al fondo vemos el castillete. Está genial. Y nos reciben con amabilidad. Como se suele decir. Venga, amigo, lánzame ahí un flechazo. Vamos a matarlo. Que no se diga así. Tiene muy poca vida. Uno menos. Y nos introducimos aquí en esta mazmorra. Impresionante, amigos. Esta mazmorra es bastante laberíntica. Pero bueno, os voy a explicar el camino. Y aquí encontramos al padre de Didina. Que es la señorita que nos hemos encontrado antes. En una misión muy triste. Aquí veis el castillo de morne. Y resulta que los esclavos se han revelado. Continuamos por aquí y giramos a mano derecha. Podríamos matar a estos hombres. La verdad es que vamos chetaditos para la zona. Subimos por esta escalera. Estos enemigos son tocapelotas. Pero me gusta mucho este espadón. Lo que tiene también de bueno. Es que no es tan lento como las armas de fuerza. Las armas de fuerza me gustan para... Es para los jefes. Porque los matas pitando. Pero con este espadón. Pues sufres muchísimo menos. Que con las otras armas. Que estás ahí un rato ahí. Que tocapelotas son estos, ¿no? Fijaros donde ando. Porque para pasarnos la zona. Lo que tenemos que hacer es ir por aquí, ¿vale? Pero yo quiero ir a hablar con el padre Irina. Para completar su misión. Bueno, aquí hay una buena batalla. Estos son los últimos supervivientes, amigos. Los esclavos se han quedado con todo el fuerte. Y aquí tenemos al pobre padre. Es el guardián del castillo. Y los siervos se han revelado. Nos da una vara sacrificial. Y le entregamos la carta de su hija. Dice que no se puede ir. Pero si queremos continuar con la misión. Pues lo que tenemos que hacer es matar al boss de la zona. ¿Vale? Y para ello volvemos por donde hemos venido. Y ahora sí. Nos tiramos por aquí. Y guardamos, amigos. Estupendo. Pues ahora tenemos que bajar por aquí. Ya os digo que es una zona que me costó la primera vez. Me gustó. Es muy vertical. Aunque bastante toca pelotas. Es fácil morir. ¡Guau! No he muerto. Pero me he caído. No era por aquí. Bueno, resulta que hay que bajar. Ya os digo. Por esta zona muy, muy vertical. Esto es una trampa. ¿No es trampa? Qué raro. Pues tenemos que ir allí al fondo. A esa especie de península que hay. ¿Vale? Y el caminito es por aquí. Ya os digo. Bastante, bastante rebuscado. La primera vez que venimos. Pero bueno. Está bastante guay. Continuamos por aquí. No os caigáis. No la liéis. Que estamos ya cerca de punto de guardado. Piedra de forja 2. Me viene bien. Y salimos por aquí. Por la puertecilla. Y aquí escondidito. Tenemos un punto de guardado. ¡Estupendo! Y lo que vamos a hacer ahora es ir al combate contra el jefe, amigos. Está allí en esa niebla. Vamos a usar la build de fuerza. Ya que es lo que vamos a hacer. También lo podría matar con este espadón. Pero bueno. Vamos a usar la build de fuerza que me gusta. Para ello nos equipamos esto. El talent man que potencia los ataques cargados. Esto también aumenta los ataques cargados. Y nos vamos a potenciar como siempre, amigos. Lingotazo, amigos. Luego le damos a esto. Llama, dame fuerza. Armados manos. Vamos a invocar ya que estamos en una guía. Y no se trata de mostrar los machotes que somos. ¡Oh! Me lo comí. ¡Uy! Ruedo lento. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado quitar mi equipación. Pero bueno. No os preocupéis. Fijaros que daño le hacemos. Y aparte la tontamos, amigos. El daño es brutal. Y otro ataque cargado. ¡Y a tomar por saco! Esta es la poderosísima build que tenemos. Conseguimos un espadón de hoja injertada. Que es una de las armas legendarias que necesitamos para el platino. Y matamos a este jefe que también lo necesitamos para conseguir el platino. A todo esto pues tendríamos que quitarnos equipación o subirnos el aguante para rodar mejor. Ya lo iré haciendo. ¿Vale? Fijaros como al subir el aguante también me aumenta la carga máxima del equipo. Lo cual me viene absolutamente genial. Volvemos al sitio donde estaba el guardián del castillo. Que ya no está obligado por el deber. Y ahora quiere volver con su hija. Y venimos aquí a donde estaba el puente que nos llevaba a la península del llanto. Y nos encontramos con el pobre Edgar. Y fijaros que ha pasado. Bueno, no tengo ni que describirlo. Quiero presentaros ahora un NPC fundamental dentro de la historia del Den Ring. Y que nos va a servir para enfrentarnos a jefes opcionales muy potentes y que necesitamos para sacar el platino. Se llama la señorita Fia. Vamos a permitir que nos abrace. Y ojo, porque esta señorita nos mete un debuff que nos baja la vida. Pero que consumiendo un objeto pues nos lo quitamos rápidamente. Y recibimos la bendición del baldaquino. Ok, por el momento no podemos hacer más con este NPC. Y nos ha dado este objetito. Que lo que vamos a hacer es usarlo. Porque de esta manera quitamos el debuff que nos había metido Fia con su abrazo. Y si os fijáis en la barra de vida. La barra roja arriba a la izquierda. Pues no tengo toda la vida. Y eso es lo que me había quitado de vida al darme el abrazo. Pero bueno, consumiendo ese objeto no hay ningún problema. Voy a visitar a una de las maestras de magos que hay aquí. Porque esto nos va a venir muy bien para conseguir el platino. Y esto lo digo porque necesitamos conseguir algunos hechizos legendarios para obtener este logro. Así que vamos a por ello. Esta es la zona que indicado en el mapa ruina de una aposta. Aquí está la entrada al sitio amigos. Y vamos a tener un combate contra un jefe. Pero bueno, no es muy complicado. No obstante, vamos a chetarnos como siempre. No hay que perder los buenos hábitos amigos. Pero fijaros que daño le hacemos. De dos golpes se ha muerto amigos. Es lo que tiene esta build. No hace falta jugar muy bien para vencer a los enemigos. Y descansamos aquí porque a lo que veníamos es a conocer a la maestra de magos. Y aquí la tenemos. Estaba aquí encerrada. Quiero aprender hechicerías. Bueno, y aquí podríamos comprarle distintos hechizos. Yo no lo voy a hacer porque nuestro personaje no va a ser mago. Pero bueno, luego vendremos aquí. Por cierto, para que esta hechicera nos venda más hechizos y sois magos hay que darle unos pergaminos. Y uno lo tenemos muy próximo a esta zona. Os lo voy a mostrar. Pergamino de la casa real. Este es el pergamino que quería coger. A ver si consigo desenfocar a los enemigos y os indico en qué punto lo he cogido. Este pergamino es el que hay que darle a la hechicera Selen. Lo he cogido aquí. Vale, de acuerdo amigos. Vendríamos aquí y le entregaríamos el pergamino de la casa real. Y ahora podríamos aprender más hechizos que antes no estaban disponibles. Estupendo. Pues ahora quiero vencer a un par de jefazos que hay en Necrolimbo. Como este caballero del que hemos pasado antes. Y también luego voy a enfrentarme contra un dragón que sale aquí. Lo mejor contra este enemigo es lucharle a caballo. Siempre que podáis usar caballo es lo recomendable hacerlo. Nos potenciamos. Podríamos invocar a los diablillos. O directamente ir al tema. Y ya os digo que los enemigos que van a caballo están chupados. Porque como tenemos movilidad. Bueno, no digo que estén chupados. Pero si es que hay que decir que son. ¡Eh, toro! Me ha dado. Pero que son mucho más fáciles. ¿Vale? Si los haces esquivando pues son complicados. Ya ves. Simplemente estoy dando vueltas en torno a él. Ahora pasaría a segunda fase. Y ya está. Y lo estoy haciendo charloteando. Fijaros que fácil. Que fácil es así. Y este enemigo si no. Es muy pero que muy complicado amigos. Pero también lo podemos matar con nuestra build de auténtico daño masivo. Y también quiero probarla. Porque le vamos a hacer un daño brutalísimo. Ya vais a ver. Ya vais a ver. Estoy ya con ganas de meterle caña a este mamonzón. Y tened en cuenta que nuestra build va a ir aumentando el daño cada vez más. Entonces aquí quizás sí que es recomendable invocar a los tufas estos para que cojan un poquito del agro. Encima siempre empieza el hombre. ¡Hola! Le ha dado tiempo. Fijaros que daño. El daño es muy interesante. Golpea duro. Bueno ya veis que con daño masivo también le podemos matar sin muchos problemas. Este ataque se esquiva muy bien. Y se queda expuesto a un ataque brutal amigos. Enemigo abatido. Y nos da la barda dorada que es un arma bastante interesante. Y que también nos sirve para potenciar nuestras estadísticas. Ahora quiero matar a un dragón que va a salir aquí. Y lo voy a hacer a caballo. Porque estos dragones la verdad es que son mucho más fáciles a caballo. Y nuestro arma este, el colmillo de sabo, eso es súper buena arma para ir a caballo. Mejor que la otra por su sed de movimientos. Y aquí aparece donde está el dragón. ¡Ah! ¡Espectacular amigos! Y el truco. Le hacemos bastante buen daño. Es el truco contra este enemigo. Es estar, mira ahí me lo he comido. Es estar enfrente de él en movimiento. Y luego correr hacia donde está él esquivando ligeramente el ataque. Y entonces le podemos dar bastantes golpes si no perdemos lo que es el tema de la estamina. A veces nos intentará quemar el culo. Ahí no me ha quemado de milagro. Cogemos distancia y esperamos a que nos haga su ataque. Y corremos hacia él. Venga, atácanos mamonzón. Bueno, y si no corremos hacia él, fallará el ataque. Y le damos unos golpecitos en sus piernas. Y nos vamos. No son difíciles. Ahí le he metido hemorragia. Y a tomar por saco. Uy, ahí sí. A tomar por saco el dragóncete. Que nos va a dar un corazón de dragón. ¿Dónde estás? Corazón de dragón. Que podemos utilizar en la iglesia que os he comentado anteriormente. Nos vamos a la iglesia y os lo voy a mostrar. Iglesia de la comunión dragontina. Y aquí podríamos intercambiar los corazones de dragón por distintos encantamientos. ¿Ok? Bien amigos, vamos a dejarlo aquí. Os dejo otro vídeo del Den Ring en la pantalla que os gustará. Y hasta luego.